hola qué tal yo soy en la mar de sala y esto no es país para viejas que recetón te traigo hoy más rico y preparar en un minuto es que no se tarda nada y le vamos a dar un toque de sabor a vainilla que madre mía de vida venga primeros pasos primeros ingredientes 5 manzanitas voy a pelar y a partir a grosso modo vale lo voy a poner aquí en un que te vol y nada y me guardo un poquito en laminitas para adornar hasta ahora venga chupadito ya tengo la manzanica lo veis a grosso modo esto chas y total vamos a triturar no te me compliques todo muy facilito vamos a añadir tres huevos tampoco voy a usar ahí una como se dice una cantidad indecente de huevos te digo seis cucharadas de las grandes de azúcar ahí sin más no he hecho más porque ya lo que vamos a añadir también es un poquito dulce aquí tengo 120 gramos de perdón 150 gramos de harina que son seis cucharadas colmadas de las grandes como te digo no me digas que no te lo pongo facilito es un topa no es un topa y voy a usar tres natillas de 125 gramos cada una tengo ya está abierta para añadir hay tres natillas se madre mía el sabor a lo que va a llevar esto por si te pilla que no tiene yogures pues le añaden las tres natillas espérame que ya las abro y las añado y por último medio sobrecito de levadura en polvo mira por ahí mismo lo voy a poner serán unos 6 o 7 gramos medio sobre voy a darle cañita brava y continuamos me busco un molde pues ya lo tengo listo se preparan un segundo eh te cuento yo lo voy a hacer así tú directamente si quieres el molde puedes engrasarlo y punto a mí es que luego la sensación de esta de las arrugillas en las en las tartas es que me encanta venga vamos a añadir aquí todo el mogollón con mucho cuidad y que ahí madre mía ahora lo escurro bien y ya voy a adornar vale no no hago lo de la manzana para adornar hasta el último momento pues para que no se me oxide mira mujer ni tan mal eh es que ya sabes tú que yo lo de adornar no lo llevo en los genes pero conté con eso me gusta lo he hecho con mi guendolina faltaría más así sale todo perfecto bueno escúchame bien que ahora viene lo importante 180 de madre mía la mari 180 grados unos 50 60 minutos en el escalón segundo del horno vale pues espérame hija que si no que me trabo toda como digo siempre recién sacadita del horno en total 60 minutos con lo que viene a ser una horita porque hay que ir pinchando eh yo iba pinchando con mi palillico y todavía no me salía los 50 minutos así que lo he dejado 10 minutos más y aún caliente he calentado yo también valga la rebumbancia he calentado un poquito vale para que sea más líquida un poquito de mermelada en mi caso es de me los contó me lo contó como decía mi hermano ahora extenderé mejor con una brochita para que quede bien por todas partes venga pues espérame que ya termino yo todo esto y nada a esperar que enfríe desmoldar probar y todas esas cosas ya se ha enfriado ya me he partido un trocito ahí lo veis yo lo que he notado cuando la estaba partiendo es lo cremosa que queda o sea me tiene flipa en fin que lo voy a catar no te digo ahora venga me llevo toda la manzana para mí a junca bueno madre mía efectivamente súper cremosita que rica que fácil que rápida más quieres que te diga en fin hasta aquí la red de tuqui de hoy espero que te haya gustado canta conmigo suscríbete dale al like tócame la campaña el ararapapunch y olé y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio no lo dudes nunca que te quiero un huevazo y medio no lo dudes nunca ¡Gracias!